Ahora, Sue, en Disney Channel. Como tú, un gran amigo es Sue. Amigos como tú, un gran amigo es Sue. El acuario de Sue. Hemos llegado. Todos abajo. Ojalá Elsie también hubiese venido al acuario. Está muy, muy triste desde que perdió a Guismo. Era su oso favorito. Tal vez esto la habría animado. Qué lástima. ¿Lo ha buscado bien? Sí. Hemos buscado en su jardín y también en el nuestro. ¡Sue! ¡Elsi! Iré a ver qué tal está. ¿Vale, mamá? De acuerdo, Bisú. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Es una pena que no hayas venido al acuario. Ha estado muy bien. Me alegra que te divirtieses, pero quería buscar a Guismo. Si quieres, puedo ayudarte a buscarlo otro ratito. No te preocupes, Sue. Solo me falta mirar aquí y ya habré buscado por todas partes. Pero gracias. Vale. Hasta luego. ¡Chao! ¿Te ocurre algo, Bisú? Es Elsie que sigue un poco triste por Guismo. Ojalá pudiese animarla. Es una pena que no haya ido al acuario. Ya me han contado lo bien que os lo habéis pasado. Oh, sí, abuela. Ha sido genial. Los peces eran increíbles. Había de muchísimos colores. Nunca habría imaginado que había de tantas clases. Sue, ¿qué te parece si hacemos un acuario? ¿Cómo te ha gustado tanto la visita de hoy? Sería divertidísimo, abuelo. Podemos hacer uno con peces que no coman y no necesiten agua. Los haremos nosotros y los pondremos en una pecera. ¡Ya sé! Podríamos hacerlo para Elsie, para animarla. Esa es una idea genial, Bisú. Al taller, entonces. Allí tenemos todo lo que necesitamos. De acuerdo, abuelo. Lo primero que necesitamos es un acuario. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Era de tu padre! Y por aquí tiene que haber una caja con todos los cacharros viejos de tu padre. A ver... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡Oh! ¡Oh! Ahora necesitamos arena para el fondo de la pecera. ¡Muy bien, abuelo! A ver, Sue, coge la bolsa y ve echando la arena por el fondo. ¡Ya me encargo yo, abuelo! ¡Ah! ¡Te ha quedado muy bien, Sue! ¡He encontrado esto en la caja de papá! ¡Podemos ponerlo en la pecera! ¡Perfecto! Sabía que algún día nos serviría para algo. ¡Aquí hay un casco de buzo, abuelo! Pero no encuentro el buzo por aquí. Mmm... Tal vez puedas usar otra cosa. ¡Esto servirá! Tiene el tamaño perfecto para el casco de buzo. ¡Queda genial! Ahora solo nos faltan los peces. ¡Los haremos en la cocina! ¡Vamos! ¡Os está quedando muy bien! ¡Gracias, mamá! Hemos venido para hacer unos peces. Pero creo que el acuario también necesita algas. ¡Puedes usar este papel de regalo! ¡Caramba! ¡Está genial! Ahora tengo que salir, pero cuando vuelva me lo enseñáis terminado. ¡Chao! ¡Vale, papá! ¡Chao! Yo te lo recortaré, Sue. ¡Cómo mola! ¡Esto puede ser un pez de corcho! Unas aletas de papel de aluminio quedarían bien. Son muy fáciles de hacer. Mira. Ya está. Un pez. ¿Y si le atamos este trocito de lana aquí y lo colgamos por arriba? Parecerá que está nadando en tu acuario. ¡Guay! ¡Hemos hecho el primer pez para Elsie! Aquí tienes unos cuantos más. Solo hay que decorarlos. ¡Mirad! ¡Es un pez corazón! ¡Oh, es precioso, Sue! A ver qué otros peces puedes hacer con esto. Si atamos la lana aquí, tus peces nadarán felices. ¡Felices en el agua! ¡Caray, gracias! ¡Me encanta! Ya está listo para enseñárselo a Elsie. Gracias por ayudarme. ¿Por qué no la llamas? Aquí tienes. ¡Hola, Elsie! Soy Sue. ¿Puedes venir a mi casa? Tengo una sorpresa para ti. Vale, hasta ahora. Dice que ya viene. Creo que ya ha llegado. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Qué guay que hayas venido tan rápido! ¡Ven conmigo! ¡Hola! ¡Hola, Elsie! Siento que no hayas encontrado todavía a tu oso Gizmo. Sé que esto no sustituirá a Gizmo, pero lo he hecho para animarte un poco. Bueno, con la ayuda de mamá y el abuelo. ¡Oh, Sue, es precioso! ¡Gracias! ¿Puedo hacer yo también un pez? ¡Sí! ¡Esa es una idea genial! ¡Oh, Sue! ¡Has encontrado a Gizmo y lo has metido en el acuario! ¿Qué quieres decir, Elsie? Mi oso está en tu acuario. Pues no lo entiendo. ¿El buzo es Gizmo? ¡Pero no puede ser! ¡Estaba en la caja de mi padre! No, Sue. Es Gizmo, de verdad. ¡Hola a todos! ¿Qué tal os va? Bien. Pero tenemos un misterio. Parece que el oso perdido de Elsie ha aparecido en el acuario de Bisú. Seguramente lo recogí yo del suelo cuando estaba rebuscando en una caja de cosas viejas. Bueno, yo creo que mío no es. Debí de olvidarme a Gizmo cuando estuvimos arreglando mi bici. ¿Puede quedarse ahí? Un ratito más. Es un buzo estupendo. ¿A qué sería genial poder nadar con los peces como hace Gizmo? A lo mejor podemos. ¿Qué te parece si convertimos mi dormitorio en un enorme acuario? Esa es una idea genial, Sue. Solo necesitamos unos trozos de cartón para hacer los peces y unos cuantos globos. ¡Sí! Podemos usar los globos que nos sobraron del cumpleaños de Sue y las cintas verdes de Navidad para hacer las algas. ¡Mamá, eso quedaría genial! ¡Lo siento! Vaya, mirad todos estos peces. Os echaré una mano. ¡Soy el monstruo de las algas! Solo nos falta una cosa. ¡Guau! ¡Esto mola muchísimo! Estamos nadando con los peces. Hola, ¿podéis atenderme un momento, por favor? Sue, hoy has tenido un detalle estupendo haciendo un acuario para Elsie. Y tu madre y yo pensamos que te gustaría tener uno para ti. ¡Vaya! ¡Mis propios peces a los que cuidar! ¡Gracias! ¡Son geniales! ¡Esta noche dormirán conmigo! ¡Debo de ser la única cebra del mundo que duerme en un acuario! ¡Acuario!